Hola, soy Emma Camarero, soy profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca y en el año 2011 empezamos con un proyecto en Nicaragua que se llama Formación, Educación e Innovación para Sensibilizar sobre el tema del hambre. Un proyecto que nos ha llevado a formar, por un lado, a chicos de entre 17 y 25 años para convertirlos, a través de esta formación, en agentes de cambio de sus comunidades y de esa forma ser ellos mismos quienes puedan comunicar, divulgar, difundir y también, ¿por qué no?, denunciar las situaciones que se están viviendo en su propio país y en sus comunidades. Hacer un vídeo no es tan complicado como a priori puede parecer, pero, evidentemente, necesitáis una serie de elementos para realizarlo. Desde las videocámaras profesionales, cámaras reflex, cámaras en teoría fotográficas, pero si no, también una cámara compacta, la que llevamos cuando nos vamos de vacaciones, esas cámaras también graban vídeo en una calidad estupenda. Y como último recurso, pero no como último, también puede ser el primero, el caso es que ese mensaje tenga fuerza. Pues hoy todos los teléfonos móviles tienen su cámara incorporada y, además, con una calidad fantástica. Un teléfono móvil que, además, nos va a permitir algo muy importante y es que, en el momento, de forma inmediata, cuando grabamos, podemos estar ya colgando nuestro vídeo en internet, pero necesitaríamos otra segunda herramienta. Esa segunda herramienta sería un ordenador con un programa de edición digital instalado. Desde los más profesionales hasta programas gratuitos, como el OpenShot, que os puede permitir montar un vídeo y meterle rótulos y que, además, sea un programa gratuito que no necesitáis una licencia. Y, por otro lado, si tenéis un Mac, ya os vendrá instalado un programa muy versátil, como es el Final Cut. Y, si tenéis un PC y utilizáis el Packet Office, el Microsoft, pues tendréis también instalado el Movie Maker. Y, por último, el canal de distribución. Y ese canal de distribución es, hoy en día, el principal canal de distribución es siempre internet, la red. Basta con estar dado de alta en alguna de las redes sociales más conocidas, Facebook, Twenty, Twitter, YouTube, Vimeo, para que nuestro mensaje en vídeo esté al alcance de todo el mundo. Bien, tenemos ya las herramientas y ahora viene la parte en la que decidimos que vamos a grabar nuestro mensaje para que los políticos nos oigan y empiecen a cambiar las cosas. ¿Cómo grabamos nosotros ese mensaje? Bueno, pues lo importante es que tengáis muy claro el mensaje y cómo lo vais a decir. Para eso, os recomiendo un pequeño guión. Un guión que os sirva de guía para contar las cosas y que, además, os deje claro los sitios donde vais a grabar. Lo que se llaman normalmente las localizaciones. Una vez que tenéis claro vuestro guión y vuestras localizaciones, lo que tenéis que ir es a grabar y hablar con la gente que va a aparecer en ese vídeo. Si vais, efectivamente, a entrevistar a personas, una cosa muy importante porque es esencial, es que se les oiga bien. Por lo tanto, si vais a grabarlos en un sitio muy bonito, pero donde tiene un sonido de fondo, un ruido de tráfico, es una habitación que tiene mucho eco, olvidaros. Buscar un sitio, a lo mejor no tan bonito, pero que se oiga bien, porque esto es esencial, que por lo menos el mensaje se oiga bien. Y si vais a grabar un off, es decir, una voz de narrador que sirva de guía dentro del propio vídeo, pues os recomiendo un pequeño truco, grabarla dentro de un coche y en un sitio con poco ruido, por ejemplo, un garaje. ¿Cómo grabamos los planos? Bueno, pues yo os digo desde el principio, no os compliquéis. El cine siempre se ha montado y se ha grabado por corte, haciendo distintos tamaños de plano para que luego en montaje podáis poder utilizarnos un plano general, un plano más abierto. Volvemos a elegir el tamaño de plano que queremos hacer gracias al zoom y esa sucesión de plano luego veréis como en montaje os va a ser de gran ayuda. Sería realmente triste que pudiendo ser como somos la primera generación que puede ver el hambre erradicada en el mundo, no hagamos todo lo que podamos precisamente para cambiar esto. Tu mensaje puede oírse donde quieras. Puedes hacerlo llegar a cientos, a miles, a millones de personas, pero además puedes hacérselo llegar a quienes tienen el poder de verdad de cambiar las cosas, de hacer que el hambre pase a la historia en el mundo. Así que no tardes. Chau. 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 Chau.